hasta que ella vomitara ya se le aliviaban los dolores de cabeza ella tenía que se levantaba y tenía que quedarse en posición fetal para que los dolores de cabeza poderlo soportar un poquito entonces la llevamos con un doctor amigo del hospital y nos dijo que nos iban a trasladar al hospital de niños porque no tenía equilibrio perdía el equilibrio al caminar y el ojo izquierdo se le había desviado ya nos estaban esperando para realizar un tac llegó el neurocirujano y nos dijo bueno me dijo realmente lo que mía tenía que tenía un tumor en la cabeza el cual este tenía que ser operado lo antes posible se le encontró un tumor que se ubicaba en lo que nosotros llamamos la fosa posterior eso es el cerebelo que es la parte que controla a grosso modo el equilibrio de la persona porque uno puede hacer movimientos coordinados esperanzábamos a que fuera bueno pero el tumor fue maligno se le pasa por la cabeza que no va a salir que que le va a pasar si el tumor es bueno si el tumor es malo que qué consecuencias le va a traer a ella después de las ocho de la mañana como hasta la una de la tarde más o menos duró la operación de ella para extraerle el tumor o sea el doctor les les trajo el tumor en su totalidad gracias a dios se pudo y no y de la operación ella salió consciente hablando y caminando en esa salita piensa de todo se come las uñas de todo todo le pasa por la vida la historia de ella de cuando nació y porque usted no sabe así vamos había una complicación en la operación y si la perdíamos en ese momento ya no hay más gelatina después de la operación presentó una complicación un mutismo kinético que quedó sin caminar y sin hablar que ella perdió la sensibilidad del lado izquierdo el brazo la mano no hablaba no caminaba y es totalmente algo de impotencia uno a ver que su hijo no puede ni hablar ni caminar usted ya me va a quedar así o ok eso es consecuencia de la ubicación del tumor y tuvieron que realizarle otra segunda operación para colocarle una derivación peritoneal una bombita la segunda operación le pusieron una válvula que le drena el agua que le hace el cerebro al estómago si no se le pone esa válvula si no se le hubiera puesto esa válvula simple y sencillamente se muere porque hace un aumento de la presión intracranial usted me la dio usted me la presta pero yo no quiero verla sufrir eso fue lo como el pleito que yo me hice con él que yo decía el porqué el porqué de ella para mí fue duro verla como perdía su pelo era una niña coqueta de de ponerse sus colas y ya está la fecha sigue siendo coqueta la parte de más dura fue para ella el no poder hablar y no poder caminar porque ya era desplazarse por todo lado le andaba le gustaba andar corriendo hacer vídeo de canciones y con ese proceso pues hubo que ayudar mucho a bañarla a mudarla se retrocedió como una bebé antes de presentar la enfermedad y ahora en la enfermedad ella pedía que por favor la dejan a seguir bailando porque a ella es lo que a ella le gusta lo típico porque a mí me gusta bailar no hay palabras para describir lo que es teletón ella vio los logotipos de las camas y de todos los equipos que tienen están rotulados por la donación de teletón ella dijo de mamá este siempre que hemos ayudado ahora esto me está sirviendo a mí que ayuden a la teletón para tener más máquinas para los niños pero si es algo increíble ver lo que es el hospital eso es como una caja mágica que le da la vida en estos días estamos a la espera de que le realicen otro tag de control y esperanzados en dios de que ese tag salga limpio